Hola mi gente, ¿cómo andan? Yo me llamo Orlando, bienvenidos a Coctelium. Hoy les quiero enseñar cómo hacer el coctel clásico de los clásicos, el Old Fashioned. El Old Fashioned se considera el primer coctel. La receta del trago aparece por primera vez en un periódico de Nueva York en el año 1806. El periódico hablaba de un trago etiquetado como Cocktail, descrito como una mezcla estimulante de alcohol, agua, azúcar y bitters. Esta descripción es lo que hoy conocemos como el Old Fashioned. Y cuando se habla del Old Fashioned, se trata de un coctel preparado con whisky. Pero la receta que publicó el periódico era más como una plantilla, ya que la idea era usar un licor de cualquier tipo junto con el agua, el azúcar y los bitters. Y por lo tanto, existen versiones del Old Fashioned con brandy, con ron y con tequila. Típicamente licores oscuros o añejados. Y bueno, si le preguntas a 100 bartenders cómo hacer un Old Fashioned, oirás 100 recetas distintas. Cada uno prepara este trago a su gusto, pero siguiendo más o menos la misma plantilla. Y bueno, en este video les quiero enseñar cómo yo preparo el Old Fashioned y yo creo que esta versión les va a gustar. Vamos. Para preparar un Old Fashioned, vas a necesitar un vaso Rocks, también conocido como el vaso Old Fashioned, para servir el trago. También vas a necesitar un vaso mezclador y una cuchara de bar para remover el trago. Un colador como este, el colador Juller. Y un vaso medidor, el Jigger, para medir los ingredientes. La receta lleva solo tres ingredientes. Whisky de tu preferencia, jarabe simple y amargos angosturas. Yo voy a usar un whisky de centeno, pero puedes usar un bourbon también. Para empezar, vamos a echar tres golpes de amargos angosturas en el vaso mezclador. Seguido por 7.5 mililitros, un cuarto de onza de jarabe simple. Y al final, 60 mililitros, dos onzas de whisky. Agregamos hielo. Y vamos a remover por 20 a 25 segundos. Si eres nuevo por acá, pues bienvenidos. Aquí yo hago cocteles de todo tipo. Si quieres ver más videos como este, suscríbete para no perderte de ningún video en el futuro. Luego colamos en un vaso Rocks, sobre un cubo grande de hielo. Para decorar, primero voy a exprimir los aceites de la cáscara de naranja encima del trago, para darle un aroma irresistible. Y luego voy a echar la cáscara dentro del trago como decoración. Y ahí tienes el primer coctel, el clásico, el Old Fashioned. Bueno mi gente, espero que les haya gustado este video. Si es así, que no se te olvide darle like. Y déjame saber en los comentarios, ¿cómo tú preparas tu Old Fashioned? Nos vemos en la próxima. Salud.